Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Capitán y referente de Brighton llena de elogios a Moisés Caicedo y lo denomina extraordinario, trabajo que está haciendo Moisés Caicedo en Premier League realmente digno de admirar, con apenas 5 partidos como titular en Premier League, se ha ganado la titularidad en Brighton, demostrando todo su talento y habilidad en el terreno de juego, no le costó mucho adaptarse a la mejor liga del mundo al compatriota, que parece como si hubiera jugado toda su vida en Premier League, la personalidad que tiene tanto para defender y atacar y realmente impresionante, y de esa forma ya empieza a llamar la atención en Inglaterra, Moisés Caicedo a potenciador Brighton, mismo equipo que ha podido ganar partidos realmente interesantes y contrarrivales muy fuertes, como el Arsenal, Tottenham, Wolverhampton y también se enfrentó al Manchester City, donde la calificación individual del ecuatoriano fue muy alta, se está enfrentando equipos top mundiales. Y está demostrando que está listo para cualquier competición que se venga, el crecimiento que ha tenido Moisés Caicedo después de que Graham Potter le dio la oportunidad de ser titular en él. Equipo ha sido increíble, no ha vuelto a soltar el puesto de titular, y parece que no lo hará ya que cada partido se lo ve más sólido y con muchísima más confianza, a tal punto a que su propio capitán, uno de los referentes que tiene Brighton elogia al ecuatoriano, también distintos medios en Inglaterra lo destacan, por su participación, entrega, lucha y trabajo, con apenas 20 años, Moisés Caicedo gana elogios de la hinchada, su entrenador y sus compañeros en el Brighton y Ove Albion, en horas recientes, fue el capitán del equipo, Luis Tank, quien le lanzó un camión de flores al crack de la selección ecuatoriana, el Brighton venía enfrascado en una racha de 7 partidos sin victorias y la misma terminó desde que Graham Potter decidió darle la titularidad a Moisés Caicedo, quien ha sido inicialista en los últimos 5 partidos del equipo en los que las gaviotas registraron 3 victorias, incluyendo triunfo sobre el Arsenal y el Tottenham, un empate y una derrota, pues ante los rumores que apuntan a que el volante malí, Yves B. Zouma podría fichar por uno de los grandes de la Premier para 2022 a 2023. Luis Tank afirmó, El año pasado, lo perdimos pero tuvimos gente para reemplazarlo, y creo que con Moisés Caicedo se demuestra eso, él estuvo esperando por su oportunidad y en los últimos partidos ha estado extraordinario, eso demuestra lo que tenemos en este club, una gran ética de trabajo y unidad en los entrenamientos son la base del equipo. Complementó el capitán del Brighton y Ove Albion sobre el chico maravilla de la selección ecuatoriana, es realmente increíble. Como paso de no tener absolutamente ni un solo minuto en Brighton, a convertirse en titular absoluto y una de las figuras del equipo de las gaviotas en estos últimos partidos. Premier League, que cambio más radical, pero asimismo merecido, Moisés Caicedo está listo para todo, y seguirá demostrando que estará listo para afrontar los siguientes desafíos que se vengan, y seguir en un excelente nivel. A este paso no cabe duda de que equipos gigantes en el mundo ya estarán poniendo un ojo en él. Ecuatoriano Moisés Caicedo Aparte de que esto también conviene muchísimo para la selección ecuatoriana de fútbol, Moisés Caicedo empieza a tener ritmo de competencia y continuidad en una liga de muchísima exigencia, entonces llegará en plenitud física y futbolística para los amistosos y posteriormente para el Gran Mundial de Qatar 2022, así que en ese sentido Gustavo Alfaro puede estar tranquilo de que uno de sus baluartes fundamentales en el equipo ecuatoriano está haciendo las cosas de excelente manera, ¿y qué piensas de todo esto? ¿Crees que los equipos gigantes del mundo ya están fijándose en Moisés Caicedo? ¿Y crees que el ecuatoriano deba seguir siendo titular absoluto en el Brighton? Te estaremos leyendo, sin más nos despedimos, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo este canal, estamos a nada de llegar a los 12.000 suscriptores, síganse suscribiendo y activa la campanita para que no se pierda ninguna novedad, en este canal traeremos las novedades de primera mano de todo el fútbol ecuatoriano, hasta una siguiente ocasión, adiós.